Las fronteras, ¿quién estableció las fronteras? No fue Dios. Las fronteras las establecieron los hombres. Como un ataque contra la iglesia, ve el pastor Misael Santana, la nueva ley contra inmigrantes indocumentados de Florida. Esta ley produce un gran daño en las familias. Pone como ejemplo la organización religiosa a la que pertenece, la Iglesia de Dios de la Profecía. Tenemos una gran cantidad de personas que han llegado a este país para trabajar, para superarse y que tienen problemas de falta de documento. Haciéndoles que sientan temor al punto que ya han visto que muchos huyen del Estado, buscando refugio. Gran preocupación en nuestras iglesias porque hemos perdido incluso muchos feligreses, muchas personas que asisten a las iglesias. Las hemos perdido porque debido a este mismo asunto de la ley se han ido del Estado. Esto ha afectado a la iglesia en su crecimiento, en su desarrollo, en la cantidad de miembros que teníamos hasta el momento antes de la aprobación de esta ley. Además, según apunta en la misma Biblia, está el amor de Dios por los inmigrantes. Una de las cosas que Dios les aconsejaba, o mejor dicho, ordenaba al pueblo de Israel, y todavía es ley en este tiempo para los israelitas, es que ellos se acordaran del inmigrante, se acordaran del extranjero, sabiendo o teniendo la conciencia de que ellos mismos también fueron extranjeros. Por lo que cree esta legislación, promulgada por Ron de Santis, ¿va en contra de Dios? A pesar de que no apoyamos la migración ilegal, también tenemos mucha consideración con la gente de esos países que se ven obligados a emigrar de su tierra de manera ilegal, porque a veces las mismas embajadas en los países no le dan las oportunidades, no le dan el voto de confianza, de manera tal que ellos puedan venir a los Estados Unidos, que es uno de los países más desarrollados, más poderosos, con economías, una economía pujante, a buscar una mejor vida para su familia. Aprovechó para enviar un mensaje a aquellos pastores, que por miedo a la política o retar al gobernador, se quedan callados. Yo pienso, opino también, que estos pastores, en lugar de tratar de ser complacientes con el gobernador o con cualquier autoridad, deben ser hombres y mujeres dispuestos a levantar la voz profética. Muchas veces entendemos que levantar la voz profética es declarar una palabra de bendición para alguien, decirle a alguien, mira, de aquí a tal tiempo vas a tener aquello, vas a tener un carro nuevo, vas a tener una casa nueva, porque así lo declaro, así el Señor me lo revela. Y no es eso, levantar la voz profética realmente tiene que ver con denunciar aquellas cosas que entendemos que bíblicamente no están correctas. Las fronteras, ¿quién estableció las fronteras? No fue Dios. Las fronteras las establecieron los hombres. Y a pesar de que estamos 100% de acuerdo en que la misma Biblia dice que toda autoridad es colocada, es puesta por Dios, y estas fronteras las han establecido las autoridades, también entendemos que muchas veces hay abuso de autoridad. Y nosotros los pastores debemos estar en la disposición de defender al desvalido. Reportando desde Florida para Mundo Now, Carlos Moreno.